Feliz de participar, foros absolutamente importantes, incluir siempre a la academia, a los empresarios, no solo al sector público y político del departamento. Aquí Cundinamarca es ejemplo de competitividad en el país, es el primero en competitividad del país, es gracias al esfuerzo público y privado y hoy se ha materializado en este foro. Considero que es un foro muy enriquecedor para nosotros como población, no solamente hablamos de jóvenes sino de adultos, para todos nuestros trabajadores, estudiantes y toda la población de nuestro municipio en general. El ministro hace poco nos hablaba del trabajo en equipo, de una construcción de una provincia de Sabana Centro con la equidad, desde el marco de la igualdad y pues claramente desde la equidad y es muy importante la participación de nosotros los jóvenes. Bueno pues como escenario pedagógico me parece que es una gran oportunidad para conocer pues las diferentes miradas frente al desarrollo regional. La provincia de Sabana Centro tiene un rol estratégico en nuestro departamento y también en la región y por supuesto que piense en una visión compartida, en un trabajo conjunto y se reconozcan las relaciones que tenemos los 11 municipios de la provincia de Sabana Centro con el distrito capital es un avance significativo en torno a la integración regional.